En la placa AZA-327, AZA-327 Somos Tuquilla, Perú en vivo y en directo Desde el local Río Ablador de Huachima Vamos Beto, ¿dónde está tu santiaguera Beto Bravo? Hoy celebrando el feliz aniversario De la Orquesta Internacional Ahí están las integrantes de la Orquesta Internacional Todos gozaki bailando, celebrando Un gallito más Todos, todos a bailar Es el llamado de Laura Ostracios Y de la Orquesta Nueva Sociedad Huancayo Todo el mundo a bailar Los integrantes de la Nueva Sociedad, por favor Coger multa Esa guapiadita a las mujeres La silbadita a los varones Hoy somos de aniversario Hoy somos de fiesta Internacional Buena Sociedad Huancayo Leve la Francia Salud Eugenia Crucios Arriba sobre la chamba Toda la familia hermosa de Huancayo Huancayo Y hoy estamos con dos potencias musicales Señores Huancayo Huancayo Y los embajadores Cuerdos y América Baila Baila, 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 baila A ver, dos, dos, por favor Sombreros Arriba Sombreros Arriba Sombreros Arriba Una vueltecita, vueltecita Otra vueltecita, vueltecita Arriba La familia La familia La familia Hay un hombre Las hortioneras Incorporamos En la familia Que sigue la ruta Lágrame Que sigue la ruta Eso Otras son las patrinas ¿Dónde son las madrinas? ¿Dónde están las hinchadas en la cuida? ¿Dónde están los hinchadas? ¿Con ganas, con ganas? Sama Astuquilla en Perú en vivo celebrando el feliz aniversario de la verdad orquesta internacional ¡Arriba, arriba las mujeres! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Ahí les son las chicas guapas solteritas! ¡Claro que sí! ¿Y dónde son los varones? ¿Dónde son los machos? ¿Dónde son los integrantes de la nueva Sociedad Bocaya? ¡Arriba los brazos! ¡Feliz aniversario, muchachos! ¡Seguimos haciendo música! ¡Seguimos haciendo grande nuestra pentagrama musical! ¡Feliz aniversario, muchachos! 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 Esa vueltecita, vueltecita, vueltecita Que siga la ronda, que siga la ronda, por favor Así se disfruta, así se baila En este gigante aniversario El autista, la autista Internacional en Huilas o Cirobancoyo Y donde son las cervecitas, a ver, a ver Las cervecitas arriba Cirquezas arriba Cirquezas arriba Rojas Barba La familia Rojas Y donde son las cervecitas, a ver, a ver Este gigante aniversario Y donde son las cervecitas, a ver, a ver Las cervecitas a ver Quay, hala, que siga la ronda, que siga la ronda, que siga la ronda Sigue, hala, que siga la ronda, que siga jala y 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